Música Iré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca de continuo estará En Jehová se gloriará mi alma Lo miran los mansos y se alegrará Engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Clamé a Jehová y él me oyó y de todos Mis temores me libró Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Clamó el pobre y Jehová le oyó Y de todas sus angustias lo libró De engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Clamé a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró Todos mis temores me libró El ángel de Jehová acampa alrededor de mí Clamé a Jehová y él me oyó Clamé a Jehová y él me oyó Clamé a Jehová y él me oyó